TLC presenta, el hit del verano. Nos gusta compartir, nos gusta disfrutar, nos gusta la verdad, nos gusta ser de acá, nos gusta ir más allá, no nos gusta caretear, me gusta estar con vos, porque juntos somos más, si sentimos lo mismo, no nos podemos equivocar. Estamos todos unidos, en el mismo camino, bailando un buen rock and roll, sabes cómo encontrarnos, sabes dónde mirarnos, confiadas en tu instinto interior, porque estés donde estés, yo siempre voy a estar con vos. Vos, yo, juntos somos más, vos, yo, una buena señal, vos, yo, un sentimiento más, vos, yo, hay equipo de verdad, este es un sentimiento, y siempre juntos vamos a estar. Muchísimas felicidades te desea Telefe, y recordá, para que tus sueños se cumplan, tenés que estar bien despierto.